Esta segunda entrega de Blasphemous está repleta de nuevos enemigos y jefazos que pondrán a prueba nuestra maestría como jugadores. Pero antes de establecer el bestiario con todos y cada uno de los enemigos, voy a dedicar este vídeo para explicar los jefes principales, sus historias y todo lo relacionado con ellos. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Es el primer jefe del juego y aparecerá a los pocos minutos de comenzar nuestra aventura, repitiendo la mecánica del primer juego en el que teníamos que hacer frente al guardián del lamento mudo nada más comenzar. Este enemigo aparecerá de la nada, lanzando su arma hacia nosotros, una rueda dentada que arrojará a modo de boomerang y que arrancará de una la cara de la estatua de fondo, haciendo honor al nombre de Cincel, que para quien no lo sepa, es una herramienta que se usa para cortar material en frío con la ayuda de un martillo. Podemos denotar que a este enemigo no le gustan los rostros, pues se lo arranca a la estatua y mantiene el suyo cubierto bajo un pañuelo rojo. Su armadura con motivos acuáticos, como la concha de su pecho y su arma dentada, que si nos fijamos bien parece el timón de un barco, me hacen pensar que este enemigo está relacionado de alguna manera con el mar. Su batalla resulta bastante sencilla, pues solo consta de dos movimientos, un ataque de carga y un lanzamiento en salto. Su muerte abrirá la salida de la gruta del reposo silencioso, donde fuera nos recibirá anunciada. Encontraremos a este enemigo en los sagrados sepultos, mostrándose como un esqueleto sentado dentro de un receptáculo de cristal roto. Él guarda el primero de los tres remordimientos necesarios para poder seguir avanzando en la historia. Tras hablarnos de pecados, culpas y ecos, un enorme esqueleto emergirá de las cenizas del suelo, vestido de sacerdote, portando una corona de trozos de cristal y armado con una maza hecha de cadáveres. Aquí podemos notar la gran diferencia en cuanto a dificultad se refiere entre el primer jefe y este. Radamés cuenta con varios tipos de ataques, entre los que podemos ver el lanzamiento de magia, ataques físicos con su maza y una potente carga contra el jugador. Cuando le quede poca vida, Radamés se pondrá de pie, restaurando algo de vitalidad al consumir los cadáveres de su maza. En consecuencia perderá su arma, pero nos atacará con sus puños y con el uso de magia. Al morir, el esqueleto original que cuelga de su espalda quedará tendido en el suelo, siendo este el verdadero cuerpo de Radamés. Tras derrotarlo, seremos transportados a los sueños de incienso, donde nos encontraremos con la verdadera forma de Radamés y conoceremos su historia. Radamés probablemente era un cura al que la gente visitaba para confesar sus pecados, confesiones que le persiguieron incluso después de muerto. Le atormentaba el remordimiento, pues nunca pudo expresar el dolor que le provocaban esas confesiones, hasta que el milagro le encomendó la tarea de centinela. Fue entonces cuando pudo aliviarse de su carga y llorar al fin. Radamés aguarda el descanso eterno tumbado en una carretilla tirada por hombres, a la espera de cruzar las puertas negras del milagro. Su muerte hará que destienda la figura del padre. Bajo mi punto de vista, es el enemigo más original de esta entrega, y es que ningún español me podrá negar haber oído alguna vez la mítica melodía que anunciaba la llegada del afilador en sus calles. El afilador de cuchillos es una figura histórica que forma parte de la cultura española, aunque también he oído que en algunos países de Latinoamérica e incluso en Brasil podemos encontrar a estos vendedores ambulantes ofreciendo sus servicios en las calles. El afilador de cuchillos ambulante es un antiguo oficio que se ha ido perdiendo con el paso de los años. Se caracterizaban por ir siempre montados en bicicletas por las calles, acompañados de su piedra de afilar y anunciando su llegada con una característica melodía, la cual solían tocar haciendo uso de una flauta de pan. Este enemigo es un homenaje a estos señores y a su oficio, pues podemos ver cómo carga la piedra de afilar en su espalda y cómo cubre su boca con una de estas flautas. Incluso podemos oír la melodía cada vez que afile su cuchillo. El afilador usará diferentes ataques giratorios, así como el lanzamiento de cuchillos, y a medida que avance la batalla, su cuchillo, cada vez más afilado, cambiará de color, mostrándose al rojo vivo. Esto hará que sus ataques se vuelvan más potentes y agresivos. Su nombre, Sínodo, hace referencia a la asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos. Se nos presenta como una figura vestida con una sotana, a cuyos lados podemos ver diferentes rostros, los cuales escupirán fuego. El rostro principal del enemigo irá cambiando. Al principio podemos ver la cara de un anciano, luego cambiará a la de una monja con los ojos vendados, y por último, a una máscara de hierro. Cada rostro tendrá diferentes ataques, pero en esta batalla tendremos que tener nervios de acero y reflejos de lince, pues el esquive será fundamental si queremos sobrevivir a este encuentro. Cuando esté a punto de morir, el rostro del enemigo se deformará y el suelo será imbuido en fuego, por lo que tendremos que movernos por el escenario haciendo uso de los querubines voladores y atacar como podamos al Sínodo. Al morir, dejará caer la llave del consejo, la cual liberará una de las cinco palomas. Esta mujer es la responsable de la maldición que recae sobre el río, situado bajo el Palacio de las Dos Lunas, el cual es una clara referencia a la Alhambra de Granada. Yerma prometió darle muerte y podremos dejar que nos ayude en esta batalla. Susona es una dama que vivía en el palacio cerca del río, quien presumía tener una belleza inigualable y solía mirar su reflejo en el río para así admirar su propia belleza. La mujer, obsesionada con su apariencia, oró al río para que nadie más pudiera ver ese reflejo. Al contemplar una última vez su reflejo, oyó el resonar de una campana desde lo más profundo del río y horrorizada, fue testigo de cómo su rostro se deformaba, desencadenando así una maldición que afectaría a todo aquel que asomara al río a mirar su reflejo. En realidad, este enemigo está basado en la leyenda de Susona, una judía de Sevilla del siglo XV. La leyenda sobre ella cuenta que era conocida por su belleza y que se retiró a un convento tras delatar a su padre, Diego Susón, que estuvo en un grupo que tramaba un complot contra los cristianos. El novio de Susona era cristiano y por miedo a lo que estaba a punto de suceder, la chica le confesó lo que sabía su novio, traicionando así a su padre, quien fue condenado a muerte junto al resto de judíos del grupo. Arrepentida por haber cometido semejante traición, Susona se retiró varios años a un convento. A su muerte dispuso en su testamento que su cabeza fuera colgada de la puerta de su casa en el barrio Santa Cruz de Sevilla para recordar a la gente su traición. La cabeza permaneció ahí al menos hasta el año 1600, aunque en la actualidad tan solo queda un azulejo mostrando la calavera de Susona como recuerdo de esta leyenda. La batalla contra Susona tendrá lugar dentro del palacio, sobre un escenario de agua. Al principio veremos a la mujer sentada sobre el agua, así como su hermoso rostro, pero al iniciar la batalla su cuerpo desaparecerá y todo lo que quedará de ella será un cráneo esquelético sostenido por dos querubines. Todos sus ataques serán a distancia, haciendo uso de orbes de energía y rayos. En ocasiones podremos ver a Susona en su estado normal, pero pronto volverá a convertirse en un cráneo levitante. Al morir, Susona se romperá en mil pedazos como el reflejo en un espejo y se convertirá en agua, terminando así con la maldición del río. Este enemigo dejará caer la llave del espejo y Yerma, como agradecimiento por haberla ayudado, nos dará un nuevo poder. Este enemigo podrá suponer un verdadero desafío para los jugadores más impacientes, pues la batalla constará de tres fases. Lesmes es el primero de los integrantes de la archicofradía y el guardián de otro de los remordimientos que podemos encontrar en la corona de torres. Luce como un gran penitente que porta una pesada armadura dorada dentro de la cual podemos ver una cabeza, concretamente en la zona de su vientre. Lesmes iniciará la batalla al golpear el suelo con el enorme pilar que usa como arma, haciendo sonar las campanas del lugar. En la primera fase, Lesmes creará torbellinos de fuego por cada vez que golpee el suelo con su arma. A veces, saltará en el aire y golpeará el suelo hasta un total de tres veces seguidas, creando torbellinos individuales. Lesmes también se fusionará con su arma, creando orbes de fuego que girarán en torno a él y los cuales tendremos que esquivar de forma precisa. Cuando agotemos su barra de salud, saldrá del pilar un segundo enemigo, la Infanta Durmiente, iniciando así la segunda fase de la batalla. La Infanta es un penitente en miniatura que se mueve de forma rápida y que está rodeada por una esfera con púas, las cuales lanzará hacia el penitente ocasionándole daño. Cuando creamos que la batalla ha terminado, comenzará el verdadero desafío, pues tendremos que lidiar con ambos enemigos al mismo tiempo, esquivando todo su arsenal de ataques, por lo que tendremos que hacer uso de todas nuestras artimañas para salir ileso de tan arduo enfrentamiento. Una vez que les derrotemos, visitaremos una vez más los Sueños de Incienso, donde este enemigo nos agradecerá el haber recuperado por fin su cuerpo, pues al parecer el milagro lo mantenía encerrado dentro de la armadura, actuando en contra de su voluntad. Lesmes aparece dentro de un lienzo en la postura de crucifixión, sujetado por grandes manos. Su muerte hará que descienda la figura de la madre. Este integrante de la archicofradía lo podemos encontrar a las afueras de la catedral. Su propio nombre, Odón, es un guiño al dios de los mares, Odín, pues podemos ver como la mayoría de sus ataques utilizan el elemento del agua, invocando grandes olas y columnas de agua, así como enemigos decapitados que nos dificultarán la batalla. Odón es representado como el mayor de los penitentes, siendo más corpulento que Lesmes. Se muestra como un guerrero de capa y armadura, armado con una alabarda. El hecho de que pertenezca a la cofradía de la sal y su afinidad con el agua es un claro homenaje a la ciudad de Cádiz, famosa por sus costas. De hecho, el combate tiene lugar en un espigón, donde podemos ver el océano de fondo. Al morir, Odón será engullido por el agua y las manos de aquellos mismos siervos a los que invoca durante la batalla. Odón será, regresando así al lugar al que pertenece. Tras la victoria obtendremos la llave de la sal, necesaria para abrir una de las jaulas de la iglesia de las palomas. Oroespina es otra de las integrantes de la archicofradía y guarda uno de los tres remordimientos. La encontraremos en el palacio de los setillos y nos retará a un duelo en cuanto nos vea. Oroespina empuña un estoque, aunque también podría ser una ropera española, lo cual me concuerda más con el lore, aunque no estoy segura de esto. Lo que no deja lugar a dudas es que su estilo de lucha es el esgrima, con movimientos gráciles y elegantes, convirtiendo la batalla en una macabra danza por bulerías. De hecho, este enemigo nos podría recordar al personaje de Hornet de Hollow Knight por varios motivos. Ambas son chicas que portan estoques, sus movimientos son parecidos y se mueven por telas de araña, aunque en el caso de Oroespina son hilos dorados que lucen como telas de araña. La batalla contra Oroespina nos obligará en cierta medida a hacer uso del tal preciado Parry, lo cual nos hará la lucha más sencilla. Además de que para derrotarla será imprescindible el uso de las espadas dobles, sarmiento y centella, las cuales casualmente obtendremos en esta zona. Oroespina nos atacará de diversas formas, con estocadas básicas, ataques sorpresa o lanzamiento de proyectiles. Todo esto lo hará en constante movimiento con teletransportes incluidos. Cuando le quede poca vida, añadirá un nuevo ataque e invocará a dos Oroespinas doradas que nos lanzarán proyectiles. Al derrotarla regresaremos al sueño de incienso, donde la veremos moribunda postrada sobre las manos de una anciana. Ella nos cuenta que es la hermana mayor de la hermandad de bordadoras, quienes guardan el antiguo secreto de la aguja y el hilo. Al morir, descenderá la figura del testigo y el penitente podrá acceder a la ciudad del santo nombre. Es la última de las integrantes de la archicofradía y podemos encontrarla en la basílica de los rostros ausentes. Al montar en un ascensor aparecerá una persona levitando cubierta por una sábana blanca. Tras hablarnos de versos y oraciones, la sábana cobrará vida, sosteniendo con un brazo el cuerpo de la coronada benedicta. Para los veteranos en Blasphemus, este combate nos recordará en cierto modo a la batalla contra tres angustias, pues el escenario estará en constante movimiento y tendremos que ir saltando de ascensor en ascensor mientras esquivamos sus ataques e intentamos dañar al boss. Los ataques de benedicta son variados, incluyendo diferentes tipos de lanzamientos de esferas, rayos y artefactos con pinchos. Llegado a un punto de la batalla, benedicta hará caer uno de los ascensores, limitando nuestros movimientos, pero lejos de suponer una dificultad, esto será más bien una ventaja, pues el enemigo estará más cerca de nosotros y nos facilitará el hacerle daño. Al morir, el cuerpo de benedicta caerá al vacío y la sábana se desvanecerá, obteniendo así la llave de la hermandad de la perpetua oración. El padre de todos los penitentes y el primero de ellos, condenado por el propio milagro a cumplir la primera penitencia, a guardar con paciencia la llegada del protagonista y darle muerte. Parece ser que el milagro lo tenía todo pensado y tras usar al penitente para acabar con las altas voluntades, pensaba eliminarlo con la ayuda de Eviterno. No sabemos el motivo por el cual Crisanta y Eviterno luchan al principio del juego, pero todo apunta a que Crisanta era conocedora de sus planes, pero falló al intentar detenerlo. Y es por esto que se sacrifica para resucitar al penitente. La batalla contra Eviterno constará de dos fases. En la primera, se transportará de un lado a otro del escenario haciendo uso de su capa, mientras lanza orbes, rayos y una especie de onda vital contra el suelo. En la segunda fase, tomará la espada del cuerpo sin vida de Crisanta atacándonos con ella, pero también invocará a la archicofradía y todos los penitentes aparecerán lanzando sus ataques. Al destruir a las altas voluntades, así como al último hijo del milagro, éste perdió su influencia y con el paso de los años, la fe que la gente le tenía se fue mermando. Trató de volver a reencarnarse, pero su voluntad no era lo suficientemente fuerte y solo fue capaz de manifestarse de forma negativa, como deformidad, dolor y enfermedad. Como respuesta a esto, una nueva deidad nació para sustituirle, una más pura y férrea, un fiel reflejo de la voluntad de aquellos que buscan la luz en mitad de tanta desolación. La devoción misma se manifestó en carne y hueso. Esta deidad es consciente de que el penitente está ahí para destruirlo, pero no comprende el porqué ni el propósito de su nacimiento, pues él nació gracias a su gloria. Aún así, se muestra comprensivo y acepta su destino. Nuestro objetivo en esta batalla será el corazón que la deidad sostiene entre sus manos, pero para ello, primero debemos de romper el escudo que lo protege. Luego, centraremos todos nuestros movimientos en el corazón palpitante, mientras esquivamos todo tipo de proyectiles y magias. Dependiendo del final que saquemos, el penitente se unirá en comunión con esta deidad para crear un nuevo símbolo de devoción o la destruirá por completo, cumpliendo así su penitencia y ocupando el lugar que se merece al otro lado del sueño. Y ahora, jugador, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu voz favorito y cuál te resultó más difícil? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. antes de terminar con el video, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y estos son todos los jefes de Blasphemus 2 explicados. Si te ha gustado el video, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita. ¡Gracias!